La Fiesta Sueña que volarás y no te rindas jamás We are drawn by the rhythms that beat through our hearts When we all come together with seven billion stars I celebrate Seven billion stars The world, the world, the world, the world is ours A celebrar, a celebrar Un pez se puede volar Se puede por montañas Tú ya tienes que despertar Mucho esfuerzo Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo unido De hermanos Nadie nos va a parar Llegó la hora El momento de tus sueños Lograr A celebrar A disfrutar A celebrar A celebrar A celebrar A celebrar Seguimos al paso Olvídate del fracaso Baila conmigo, haga caso Buena vibra te la traspaso Hable un compati Un gole Vamos hermanos Yo te doy la mano Con esfuerzo gano Trabajo duro y con mi gente gano Sígueme que no suena A celebrar A disfrutar A celebrar 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 ¡Gracias!